El caso suyo que se presenta aquí en la clínica Calambeo, ¿cuál es? Mire, yo hace cuatro meses estoy volteando con mi papá, lo tengo enfermo. Él entró acá hace cuatro meses por una tensión arterial alta. Y le dieron salida, lo manejaron, dieron salida, pero con la tensión alta. Igual volvió e ingresó como a los ocho días. Igual volvieron y lo hospitalizaron. Le tomaron un cataclismo, una noche le dio que una taquicardia severa. Volvieron y le dieron salida. Y en estos cuatro meses nosotros no lo hemos visto mejor. Y a mi papá, al contrario, lo va a enfejorando. A esta madrugada se nos desmayó en el baño, lo trajimos por urgencias. Y ahí lo tienen con suero, pero no le toman exámenes avanzados, sino los exámenes de ripor, no. El de sangre, el de orina, no más. Y mi papá está peor, ya casi no camina, se desmaya, siente una agonía en el estómago. Pero no le han tomado una endoscopia, una ecografía en el estómago, no le toman nada. Entonces, y que sí, según cómo se llega ahorita, que le daban de alta. Entonces, pues eso sí es grave. El trato para ustedes, ¿con su papá ha sido inhumano aquí en la clínica? No, no, no. Acá es la doctora, los enfermeros son muy buena gente. Pero en sí es como en el, que no le toman como los exámenes más avanzados que nosotros queremos que le tomen para que nos digan qué es lo que él tiene de verdad. ¿Se han quejado ustedes aquí con las directivas de la clínica? No, hasta ahorita no.